Doctoras de Soporte Técnico, de Asistencia Técnica, de la Universidad de Educación, Milucta y Délica, que son del Ministerio de Educación. Hoy vamos a desarrollar un curso, un evento muy importante que va a durar hasta el día viernes y tiene que ver con el comportamiento ético. Todo lo que corresponde a las normas éticas, transparencia y lucha contra la corrupción, gobierno abierto, acceso a la información que tienen que recibir nuestros ciudadanos, corresponde la mejor atención al ciudadano, el buen servicio al ciudadano. Vamos a tener también estas intervenciones y asesoramientos técnicos como debemos de funcionar como dirección regional de educación, como unidades de gestión educativa local. Pues este curso está destinado en este primer día para directores, jefes de la Dirección Regional de Educación y de las unidades de gestión educativa local. El día de mañana continuarán todos los especialistas que tienen intervención. También va a haber asesoramientos técnicos a las comisiones de Secretaría Técnica sobre los debidos procesos administrativos y disciplinarios que se aplican a todo el personal administrado, tanto personal administrativo como personal docente de la carrera pública, de la ley de la reforma ministerial. Entonces, en ese sentido, es la oportunidad, directores, jefes, secretarios técnicos, de hacer todas las preguntas y dudas que se tengan al respecto para poder ir aquí conjuntamente con Delila y Uyuska que nos puedan dar las presentaciones. Mañana tendrán otros especialistas más para que nos acompañen en esta asistencia técnica y poder hacer que este curso sea realmente un curso provechoso, una reunión, en ello, provechosa, que nos va a servir para mejorar el servicio que necesitamos en la región. Es, creo, sin equivocarme, una de las primeras regiones que inicia toda esta avanzada, ¿no?, de organizar y tratar de evitar el mejor servicio al ciudadano. Es necesario que hoy, en este momento, que además el año ha sido declarado año de buen servicio al ciudadano, tengamos claro lo que significa el gobierno abierto. Tengamos claro lo que significa que el ciudadano que solicita un servicio a nuestras unidades descentralizadas, a nuestras instituciones, se vaya realmente con cierto grado de satisfacción. Es necesario también ir cambiando ese rostro a un Perú indolente, a un Perú indiferente, sobre todo nosotros desde el sector de educación. Es necesario ponerle rostro y rostro humano al tema de las instituciones del Estado y qué bueno que empiece por la región Ica. Hoy, sobre todo, para nosotros es un día muy, muy especial, con muchos sentimientos encontrados. Tenemos a diez años de haber ocurrido un suceso terrible de la naturaleza aquí en la región Ica. Definitivamente, pues, estamos con momentos muy dolidos porque hemos perdido familiares, amistades, personas conocidas. Y también es, entonces, es importante que este momento sea un momento de reflexión. De reflexión para quienes hoy nos encontramos como autoridades, porque las cosas, pareciera que en aquel momento hubo mucho que aprender y hubo mucho que corregir. Y a la actualidad, a los diez años, todavía vemos muchos pendientes. Diez años habíamos transcurrido.